Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. ¿Qué proyectos de impacto, patentes y modelos, prototipos que han llevado los investigadores coagulantes? Mira, se han estado trabajando, lo que yo pudiera decirte, básicamente de los que han sido exitosos y que siguen siendo desarrollando. Por un lado, en el área de la industria metalmecánica, que bueno, por el desarrollo que tiene, está en el Estado, es importante. La Facultad de Ciencias Químicas, en toda el área de polímeros, tiene obviamente una relación directa con esta industria. Hay investigaciones importantes que se están desarrollando conjuntamente, inclusive con algunos otros centros de investigación, como es el caso del SICA, como es el caso de Cominza, que conjuntamente con investigadores nuestros de la Facultad, pues están trabajando con empresas, no solamente nacionales, sino transnacionales, en esas áreas en donde creo que hay cosas importantes y trascendentes. En el caso de la región, excepto, el área de metalurgia, donde estamos trabajando en nuestra Facultad de Metalurgia, desde muy de la mano, con axolos de México, desarrollando también proyectos de investigación. En el caso de la Escuela Superior de Ingeniería, en Nueva Rosita, trabajando toda la parte del carbón. O sea, esas zonas en el Torreón, investigando en el caso de Medicina sobre algunos temas que tienen que ver con el arsenicismo en el agua, un problema regional importante. ¿Y la vinculación con universidades extranjeras? Híjole, fíjate que afortunadamente ha aumentado, porque aumentamos también los apoyos. En el programa en general, nosotros pasamos de aproximadamente 30 muchachos que, por ejemplo, tenían movilidad nacional, hoy estamos hablando de que de 30 muchachos tenemos alrededor de 300 muchachos haciendo movilidad nacional. Entonces, el impacto de 30 a 300 es mucho. Y de, a lo mejor, 10 muchachos que teníamos en movilidad internacional, hoy tenemos a 60 muchachos. El gran reto, ¿sabes cuál es? Que empiecen a venir acá. Pero ahorita tenemos un gran problema, la inseguridad. Los jóvenes, yo he tenido la oportunidad, tanto como rector y aquí como presidente del consorcio, de estar en reuniones internacionales en donde quieren venir, pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o de Canadá, en donde, sobre todo Estados Unidos, en donde de alguna manera tienen vetados a sus estudiantes ahorita los destinos nacionales de México para venir estudiando. Entonces, el reto ahorita para nosotros es hacer que venga más gente. Sí tenemos nosotros, por ejemplo, aquí tenemos ahorita españoles, tenemos cubanos, hasta coreanos. Sí, correcto. Es decir, sí tenemos, pero quisiéramos tener más, porque, como yo les digo, el chiste no es nada más que los nuestros vayan, sino que también vengan, porque cuando vienen, es porque hay algo que les interesa. Y si es algo que les interesa, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Una vez el padre Pedro Pantopa. Usted se le acuerda, criticó a los muchachos por ser pasivos ante la problemática de su ciudadano, que se vive de inseguridad, etc. ¿Usted cómo ve a su comunión, si es pasiva en los universitarios? Mira, no es que los jóvenes de hoy sean pasivos. Los jóvenes de hoy son diferentes a nosotros. Yo te lo digo por mis hijos, porque tengo un hijo de 31 años, una hija de 28 y una de 14. No es que ellos sean pasivos, ellos tienen su manera de expresión, que es distinta. A lo mejor nosotros quisiéramos verlos como nosotros, tomando las calles, tomando las plazas. Pero ellos tienen otra manera de ser distintos. Hoy, a través de las redes, en los aparatitos estos, y ustedes lo han visto, las cosas en este mundo han cambiado. Yo creo que los jóvenes están haciendo cosas importantes. Que lo hacen, distinto a nosotros, es cierto. Hoy a un joven no tan fácilmente le puede decir, vamos, te invito a apoyar a tal cual no. O sea, hoy, el joven que va, es porque va convencido que quiere estar ahí. Ya muchas veces se le ha mencionado que deja en la rectoría para incluirse en la rectoría. No, bueno, mira, yo lo dije, y hoy, a cinco años de distancia, lo vuelvo a decir. A mí me preguntaron esto. Yo dije que para mí la rectoría significaba cerrar un círculo personal y profesional. Yo no tengo ninguna aspiración política. Lo dije entonces y lo digo ahorita. Y es cierto, Mario Alberto Ochoa puede, el día de mañana, dejar de ser rector y ser un ciudadano más en este país. No tengo ni hambre de poder, ni necesidad de este. No tengo nada más que proyectos personales de cosas que no he hecho en mi vida, que quisiera hacer. Y además, yo lo dije, el día que yo entregue la rectoría, ese día estoy firmando mi carta de jubilación. Porque además, pues tengo ya, pues, 38 años, cumplo en agosto de esta institución. Entonces tengo legalmente, pues, toda la posibilidad de jubilarme y así lo voy a hacer. A lo demás, hasta por cuestiones de salud política para el que se quede en este despacho. Yo no tengo ninguna aspiración política, créeme. Que hay circunstancias de la vida que te pueden llevar a X partes, sí es cierto. Yo no la estoy buscando, o sea, de ninguna manera. Y yo agradezco mucho a la gente. Sí, me lo han dicho. Es más, hay gente que se ha centrado conmigo. No lo busco. Si se da por ahí alguna situación, pues, creo que lo tendré que valorar muy bien. ¿Y qué sueño le queda con tu, digo, ya, 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 ya? No, pues, este, fíjate que, este, hay algo que, que, que veo, y no es como sueño, o sea, que veo, este, que es, este, la posibilidad de ver a mis nietos. Este, primero porque mis hijos grandes, este, no quieren. Segundo lugar, porque, porque creo que, que es una manera de, de volver a crecer tú como persona. Pero, no, no, como sueño, te digo, pues, poder trascender simplemente como ser humano, este, creo que yo ya conocía a la hiciste. Encontrarme con, con gente al final. ¿Cómo quieres? Pues, como quienes, como mis viejos, por ejemplo. Eso es, eso es algo que, que me ha motivado mucho. Yo no se hubiera querido disfrutar más. Pero, mi vida, voy a estar con ellos. Esto es algo. Yo no. Yo no. Yo no.